¡A saludos gente bonita! ¡A saludos gente bonita! ¡A saludos gente bonita! ¡A saludos gente bonita! ¡Que fuerte los aplausos! ¡¡De verdad! ¡Es un honor de ser! ¡A saludos con todos ustedes... ¡Somparito! ¡Muy contentos y muy de gusto! ¡Soy en este bonito día, compadrita! ¡La feria! ¡A ir a su asco, compadrita! ¡Mindíssima! Para todos ustedes, ¡santa gente bonita! ¡Que se encuentre en la vida! ¡Comparita! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a gozar! ¡Recuerden! ¡Hace vimos, compadrita! ¡Andan contentos! ¡Andan! ¡Desultad! Vamos por ahí para que sigan cantando, sigan bailando esta tarde, compadrito. De los temas rancheros para todos ustedes, si se las vamos a cantar ahí un fuerte, dice Hoy me reclamaron por venir a verte Y así te va a quitar 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 Se vaya a bailar Y así te va a quitar Hoy me reclamaron por venir a verte Y así te va a quitar 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 Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tu mentira, yo estaré, me serviré Cerca de tu casa, para platicar A mí no me entusiasmo, te dejo en la vida Espero que esto me muera para me callar Y los sueños son las que no dejen me caer Y aunque estén perdidos, con este reto Y no me vamos, y no me van a jugar Si no me van a jugar, si no me van a jugar Si no me van a jugar, si no me van a jugar Estoy llorando desde el número 4 Si no me van a jugar, si no me van a jugar Y los sueños son las que no dejen me caer Y yo te lo aseguro que los jubilaré Yo sé que todavía aunque no lo quieran Y aunque se abra bien, sé que lo quitaré Así es Mañana, si no, ya pasaré, me seré Ya sabes, ahora no me quedes mal En lo que te vi, quiero pecar Me quedé bien, por favor, la vida Me puedes quitar ¡Vamos, eh! A mí no me tocó, 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 no me tocó Y aunque se abra bien, no me tocó, 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 no me ¡Vamos, amores! Y el orgulloso Y el negocio su conto Y cuando vencer Me voy a usar contigo Y cuando vencer Me voy a usar contigo Y cuando vencer Y cuando vencer No vencer Y otra, y otra, y otra, y otra O otra, y otra, que sí que no Que es como el chingado no Que es como el chingado no La otra, la otra Y de la 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 Pero no, pero, pero ¡Nita! ¡Fueyá! ¡Fueyá! ¡Qué r�도stao! ¡Que rchio! ¡Odicen! 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 ¡Me voy a estar contigo! ¡Odicen! ¡Odicen! ¡Me voy a estar contigo! ¡En los otros cuatro! ¡Vamos a piensas en el salto y ven! ¡Ven! ¡Odicen! 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 Que he hecho nada, que he hecho nada, de verdad A suerte, de verdad A suerte, de verdad A su mano y a su hijo Me ligaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor A un ser de besos Y ahora estoy, de verdad Cuando vamos Puro año entero Mi universo y mi destino Es su amor y tu cariño Y ahora solo es tu amor Qué bonito, compañerito Que arriba las mujeres de esa cara Arriba las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Salías arriba, aquí hay un lado, compañerito Y los hombres solteros Y vienen, arriba los hombres Y vienen, arriba los hombres Y vienen, arriba los que Vamos a poner con ustedes Y vienen, arriba los que que nos vamos para que se Strong ¡Vamos a ver ese! ¡Niguel! ¡Se escuchó! Fue elLEWLTA México tal yense ¡Niguel! La cima murió Te volvió La cima del morfano ¡Fuerta el niño! ¡Fuerta el niño! ¡Fuerta el río! ¡Fuerta el río! ¡Fuerta el griego! ¡Fuerta el mar de la comida! ¡Fuerta el sol! Y cubriendo en tus ojos, me arrazó y de tu amor Juro ante el amor Y no diga ese mi destino, es tu amor y tu cariño Me arrazó y por favor Y fuertes los aplausos, sientes bonitas de este lado Sonido bonito, un amor, yo gusto estar con todos ustedes Sonido, de verdad para la gente bonita Que se encuentran reunidas, compadrennos por ahí Con algo de ritmo de cumbia mi compa De este lado para la gente bonita Queremos dejarlos gozar y disfrutar Recuerden, hay que bailar y gozar Pon las manos arriba Pon las manos arriba Pon las manos arriba Pon las manos arriba Y el que no la mande hermano Quiere el palo del hermano Y ahora vamos a trabajar en la tele Sonido, dos escuelas Me espera su familia En Puerto, Sofundo, un poco compadre Entrando Pózale, pózale, que te olvida Y el suspiro, corte, lo haga Y vamos a bailar Y se va a bailar Y se va a bailar, que se parecita Pózale, pózale Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Es como te llegan a cargarlo Tu voz está tan fría Se nos dañan a cargarlo Tu voz está tan blanca Pero ya no sé qué seré Lo que más te lo esperé Bajar a la niña dos horas Te he sentido A su voz A su voz A su voz Y cuando llegas a la esperanza Me dijiste loco Que está enfocado Ya lo quiero Ja, ja, ja ¡Hey! ¿Y cómo están los ojos? ¡Y esta tarde! ¡Venemos para el paciente bonita! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Arriba de las manos! ¡Ah, qué haces! ¡Pues en el ritmo y sus ojos! ¡Llevanten las manos! ¡Esto está faltando ustedes! ¡Quieren los ojos! ¡Que se lo ve! ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Aquí cale! ¡Viva! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que rico es el avanzar, que empuja de la romita Está crendo de buena porque ya está madrita Que rico es el avanzar, que empuja de la romita Está crendo de buena porque ya está madrita Quisiera saber mejor, que te pones moririta Que solo quiera ir a mi como si la he hecho boncita Con tu cadera y con tu cinturita Está crendo de buena, que empuja de la basica Está crendo de buena, que empuja de la basica Eso fue el fondo, eso fue el paso Eso fue el fondo, nos andamos y avanzamos Eso fue el fondo, eso fue el paso Eso fue el fondo, nos andamos y avanzamos Y arriba de los mujeres, monjitas, arriba de los mujeres Nos vemos la próxima gente, monita, los tres monapasos Chino Marteño, vamos a llegar Que rico es el avanzar, chiquitita Que rico es el avanzar, que empuja de la romita Está crendo de buena porque ya está madrita Que rico es el avanzar, que empuja de la romita Está crendo de buena porque ya está madrita Quisiera saber mejor, que te pones moririta Que solo quiera ir a mi como si la he hecho boncita Quisiera de la calle, pare de sal a los ritmos A todos los mejores, monjitas, yo me grito A todos los mejores, monjitas, yo me grito Eres como un fondo, eso fue el paso Eres como un fondo, nos andamos y avanzamos Eres como un fondo, nos andamos y avanzamos Enriquezará avanzada Enriquezará avanzada Enriquezará avanzada Enriquezará avanzada ¡Enriquezará! Muchas gracias, hasta la próxima chica de la vida Nos entregamos a la mano gente de Bolívar Nos vemos en el próximo chico de los tíos ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos, vamos! ¡Se acabó! ¡Muchísimas gracias! Gracias a nosotros, Giro Norteño Bada Queremos agradecer al general Radolfo Quezana con Perito Por la invitación, de verdad, muy a gusto Y muy contentos de estar hoy en esta bonita Día con Perito, también a capital Daniel con Perito Pérez Por todas sus atenciones, muchísimas gracias De parte de Giro Norteño Bada Nos vemos en la próxima gente bonita ¡Tienen otra! ¡En donde está la gente más escandalosa! ¡No tiene otra! ¡Y se llama la chula, mi compa! ¡Mata la gente bonita! ¡Acajamos la chula! ¡Y se mueven con la manos arriba, arriba! ¡Saltando! 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 ¡Y arriba chula! ¡Y la chula bonita! ¡Nos vemos la próxima! ¡Ya tengo ustedes! ¡Los chocos bajos! ¡Y arriba chula! ¡Y abajo los chocos bajos! ¡Los chocos bajos! ¡Los chocos bajos! ¡Los chocos! ¡Aqu'el ese bonito, lo hakele 14! ¡Y uno tan sobre! ¡Los chocos bajos! ¡Gracias! 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 ¡Para que te vayas a esta maluta! ¡Digo la gente de la maluta! ¡Para que te vayas a esta maluta! ¡Quiero que te vayas a la luna! ¡No te lo sé! ¡Y eso es! ¡No me da esa maluta! ¡Muchas malas gracias! ¡Muchas malas gracias! ¡Cala bralal! ¡Para que te vayas a esta maluta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, libertad! ¡Gracias, rodeos! ¡A todos ustedes! ¡Gracias, gracias! ¡Giro Norteño Bata! ¡Muchimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que se la sigan pasando con un poquito! ¡Síganos en Facebook! ¡Giro Norteño Bata!